Polly, recién llamó a la señorita Fuss. Dijo que te portaste mal. Ay, se esfuma nuestro plan de ver la película. ¡Pero ya compré los boletos! ¿Está todo bien, cariño? Dime. Eso le pregunté a la señorita Fuss. Bueno, sin la parte de cariño. Y me hizo escribir, no debo hacer preguntas entrometidas cien veces. Pensé que le pasaba algo porque le gritó a Nicolás por levantar la mano demasiado alto. Ella se enfadó conmigo por teléfono por decir hola muy alto. Y dijo que yo estaba demasiado callada. Ella es mi maestra suplente favorita. Pero esta semana tiene un pésimo humor. Bueno, nunca se sabe cuándo alguien va a levantarse con el pie izquierdo. Es importante ser respetuoso y educado. No respondona o entrometida como ella dice que fuiste. Esta vez lo dejamos en una advertencia, pero, por favor, compórtate. Gracias, papá. Si la señorita Fuss vuelve a llamarnos, tal vez la historia sea diferente. Está bien, mamá. Hola, Poli. Parece que no eres la única con un medallón. Oh, genial, Gwen. También huele bien. Ok. Sé que estaban aquí. Pero, ¿dónde pueden estar? ¿Qué está buscando? Felicidad, buen humor, un corazón más humano. Buenos días, señorita Fuss. Quiero que todos se sienten de inmediato. ¿Puedo decirle que luce espléndida, señorita Fuss? No, no puedes. No tengo tiempo para halagos ni falsedad. Solo quédate callada y piensa en la película. Me imagino con nuestros equipos de chicas G, con los asientos reclinados y muchas palomitas. Atención, estudiantes. Debíamos comenzar con una exposición oral, pero dudo que hayan traído algo interesante. Señor Wells. Oh, traje algo interesante. Este es un simulador de baba fantasma. Y según mi humilde opinión, es el mejor dispositivo del mundo. Las reglas de la escuela prohíben traer globos de agua. No es un globo... Máscara de aguacate. Voy a tomar una selfie bien rápido. Diga exfoliación. Sin celulares en el salón. Se quedarán bajo llave dentro de mi cajón hasta que lo diga. Excelente trabajo, Polly. No dudé de ti ni un segundo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Maxi, poder! Polly, cariño. Sí, papá. Es hora de ir a las montañas roki-toki. Hola, Lila. ¿Shany? Me encanta su traje para esquiar, señor P. Es un papá muy a la moda. Gracias, Lila. Me entraba en 1986 y aún me entra hoy. ¡Salimos en 20 minutos! Sí, mi avión también está por partir. ¡Debo empacar! Lo hice por ti. Ropa práctica y con estilo para cualquier ocasión. Al menos ustedes dos tienen donde mostrar sus prendas de vacaciones. Yo me quedaré presa en casa. Si creen que Lidleton es aburrido todo el año, ni se imaginan cuando todos se van de vacaciones. Considérate afortunada, Lila. Tendrás tiempo para ver películas, leer libros y terminar de escribir esa fanfic que estabas haciendo. Voy a contar los minutos hasta que ustedes regresen. Tranquila, vamos a conversar mucho. Necesito a mi consejera de moda y a mi entrenadora deportiva para ganar el oro en el festival. Te traeremos algunos bonitos recuerdos. Te lo prometo. Piedras preciosas que combinen conmigo, ¿sí? Gracias. ¡Ah, sí! Espero que las Rocky Toki estén listas para su dosis anual de Pierce Pocket. Sí, eso es algo para lo que nadie puede prepararse. Me encanta que este lugar nunca cambie. Coincido, querida. Cuidado. Se van a quemar. ¡Abuela, viniste! Les prometí que no me perdería otro viaje a Rocky Toki. No hay tiempo que perder. Usaré el hidromasaje, la pista de patinaje, el hidromasaje, luego la exhibición de esculturas de hielo. Todo eso antes de ver la puesta del sol y relajarme en el hidromasaje. Me encanta tu idea, Pierce. Él es tan bonito. ¿Cómo se llama? Paxton. Es mi hermano menor. Y tú vas a venir conmigo. ¡Ey! Prácticamente somos iguales. Es la genética. Debo entrenar para ganar el oro en el festival. Tengo que practicar algunos movimientos. Iré contigo, Polly. Nos pondremos equipos de invierno para disfrutar de la nieve. ¡Sí! Solo te aviso, vi muy buenos competidores por aquí. Es por eso que estuve practicando en tamaño Pocket. Cada año que vinimos aquí, asistí al festival de la nieve y siempre soñé con ganar el oro. Ahora que tengo la edad para competir, voy a esforzarme al máximo. Shani, ¿te diviertes bajo el sol? ¡Sí! Vi a dos delfines saltando por encima de una canoa bajo el arcoiris. Yo también me estoy divirtiendo mucho en mi sofá viendo películas con Bonita. Acabamos de ver Cuagnofobia, la terrible historia de un niño y su miedo por los patos. ¡Uh! ¡Eso justo está en mi lista! ¿Entonces el equipo de entrenadoras está listo para nuestra primera práctica? ¡Por supuesto! Espera, muéstrame los hilos. ¡Uh! ¡Esa ropa es tan linda que va a derretir la nieve! ¡Gracias, Lila! ¡Deseame suerte! ¡Maxi, poder! Ay, tiene que haber alguna prueba por aquí. ¡Hey! ¡Ah! ¡Hola! Justo las chicas que estaba buscando. Oigan, sé que el señor H cree que trabajé tan bien en el comité que decidió quitarme el castigo. Pero no quiero renunciar. Quiero ayudar con el baile. Quiere ayudarse a sí mismo a develar tu poder al mundo. ¡Nicolás! ¡No queremos que nos ayudes con el baile! ¡Solo déjanos solas! Ah, ok. No es la primera vez que me rechazan. Pero vamos a la misma escuela y tenemos clases juntos. No puedo alejarme mucho de ti y de tus amigas, sin importar cuánto quieras hacer eso ahora. Y ahora, ¿cómo hacemos para utilizar el medallón? Nicolás podría estar mirándonos cuando sea. ¡Oh! ¡Tal vez podríamos hipnotizarlo para que olvide todo! Bueno, si no nos encogemos, él no puede atraparnos. Y si su transmisión en vivo del viernes fracasa, entonces la gente pensará que él miente. Así que debemos evitar encogernos durante la noche del baile. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Gracias a mí por la decoración excepcional. Shani, por favor, pon el doble tú alrededor de... La cueva del ratón debe estar tan cubierta para que crea que solo fue producto de mi imaginación. ¡Deprisa! No tengo todo el día. De hecho, esto es lo único que tienes que hacer hasta el baile. ¡Wow! ¡Vaya estatua gigante de la alcaldesa Bane! Pero esto no estaba en el plan que diseñé. ¡Oh! Solo es una pequeña sorpresa que hice preparar para el baile. No tienen que agradecerme. ¿Acaso le dije que podía descansar? Pero, alcaldesa Bane, yo... Pásame mis papeles oficiales. Sí, su Alteza. Oh, su Alteza. Me gusta eso. Por decreto de la alcaldesa Bane, todos deben obedecer cualquier instrucción, sin quejarse, o el castigo será inmediato. ¡Esto es ley! Sí, alcaldesa Bane. Hoy debe haberse levantado con el pie izquierdo. El modo en que lo dijo me hizo recordar a... No hay de qué preocuparse. Así actúan los alcaldes. ¿No es cierto, oficial? Sí, alcaldesa Bane. Ahora, ¿ustedes no deberían ir a prepararse? Quiero que luzcan hermosas para mi... Quiero decir, su gran noche. ¿Ya terminaron de jugar? En serio, tenemos que estudiar. ¿Una docena? ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Una docena? ¡Sí, gracias! ¡Adiós! Hola, Pinat. ¿Todo está bien? ¡No! La semana pasada inventé una receta. ¡Los mejores cupcakes del mundo! ¡Prueba! Pinat, esto es muy sabroso. ¡Qué sabroso! ¡Es muy bueno! ¡Lo sé! Pero, Pinat, ¿no es una buena noticia? ¿Buena? Estos cupcakes son tan ricos que la pila de órdenes llega hasta el techo. Apenas llego con todo. Tu hermano me ayudó mucho con las entregas, pero aún así no puedo dormir hace días. Seguramente son más órdenes. Discúlpenme. Tan solo díganme cuántas docenas quiere. Pobre Pinat. Según la ciencia del sueño, entró en la fase. Sin dormir, mi cerebro dejó de existir. Sí. ¿Qué problema? ¿Crees que podría hacernos otra docena? Lila, Pinat no necesita más órdenes. Tenemos que ayudarlo. Miren, ahora darle una mano a Pinat está en mi lista. Es otra posibilidad de hacer la diferencia. ¡Pinat! ¡Vamos a... ¿Una docena? Sí, muy bien. Adiós. Según la revista Dormir Bien, alguien de la edad de Pinat necesita al menos seis horas más de sueño antes de retomar la actividad. ¿Por qué tu teléfono sigue sonando? Ya hiciste un millón de cosas hoy. De hecho, por ayudar a Pinat no pude estudiar, no tejí una manta para Pax y no ayudé a mi papá con el lavabo. Pero está bien, lograré hacer todo. Bueno, ¿todo listo, Lila? Listo. ¡Perfecto! Y como los hicimos diminutos para poder preparar muchos al mismo tiempo, lo único que nos resta es... ¡Maxipoder Cupcakes! ¡Maxipoder Cupcakes! ¡Cupcakes! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¿Shany? Las docenas, sí. ¿Lila? ¡Perfecto! Mientras ustedes duermen, yo voy a poder estudiar. ¡Pinat! ¡Vine por las entregas de la noche! ¡Pierce! ¡Lila! ¡Shany! ¡Despierten! ¡Gracias! Estaba teniendo una pesadilla. Tenía puestos calcetines de lana con chanclas. Escuchen, debemos escondernos. ¡Pierce está aquí! ¡Pinat! ¿Pinat? Esos deben ser para entregar. Y la lista de clientes. ¡Gracias, Pinat! Ojalá consiga muchas propinas y pueda comprarme un boleto para el concierto de Mega Burn. ¡Nos vemos, Pinat! ¡Pinat! ¡Pinat! ¡Oh, ok! Terminamos los cupcakes. ¿Ahora podemos ir a casa a dormir? Necesito un descanso reparador. ¡Sí! ¡Maxi, poder! Tal vez aún tengo sueño, pero no me siento muy grande. ¡Oh! ¡El medallón desapareció! Se fue con su patineta. ¿Lo seguimos? ¡Sí! Así que, ¿él no tiene tiempo para enseñarme, pero sí tiene todo el tiempo del mundo para estar con sus amigos? Lo seguimos, por supuesto. ¡Mans sin poder! Entonces le dije, no son donas, son mis ruedas, amigo. ¡Pierce! ¿Conoces a estas pequeñitas? Vete, Polly. Es solo para verdaderos patinadores. ¡Guau! Muchas gracias, hermano. ¿Esa es tu hermana? ¿Y pasan tiempo juntos? ¡Oigan todos! ¡La mejor amiga de Pierce es su pequeña hermanita! Lo siento, pequeñitas. Esta área es solo para patinadores avanzados. Somos muy buenas. La mini pequeñita cree que es muy buena. Mejor vuelve a la rampa infantil. Es más de... tu estilo diminuto. ¡Genial! Los patinadores suelen ser muy buena onda. Pero ese chico es mil millones de veces menos buena onda de lo que piensa. Sí, él es muy grosero. Debemos estar en la pista grande. ¡Guau! ¡Y él también! ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! Gracias. Soy Polly. Ellas son mis amigas, Lila y Shani. Es un gusto. Soy Jamal. ¿Por qué no usas la pista grande? ¡Eres increíble! ¿Te refieres a la pista de Devin? Jamás me dejaría acercarme. Eso no es justo. La pista de patinar tendría que ser para todos. Intenta explicarle eso a Devin. ¡Claro que sí! ¡Vamos a recuperar esa pista! Buena suerte, porque siento que van a necesitar...